¡Somos compañeros ejecutados políticos! ¡Presente! ¡Somos compañeros ejecutados políticos! ¡Presente! ¡Somos compañeros ejecutados políticos! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Somos compañeros presos políticos! Hoy día necesitamos explicaciones y por lo tanto necesitamos verdad. Y se necesita esclarecer cuál fue el rol acá en Chile y en Estados Unidos. Eso a nivel internacional está absolutamente claro. ¡Pero nuestro país no se quiere reconocer! ¡Fatmatan indígenas! ¡Vienen narcotráfico en todo el mundo! ¡Tienen cagados con la droga! ¡Por culpa de estos yankees, hueones, psicópata! Estamos a puertas de que Estados Unidos haga una intervención militar en Siria. En este lugar, hoy se entrenan las fuerzas represivas que están a favor de la burguesía para reprimir y oprimir los movimientos sociales. ¿Qué piensas de la participación de Estados Unidos en esta particular base donde se financió un centro de entrenamiento? Yo creo que es otra pequeña pequeña escuela de las Américas. Es el mismo diseño que usan para entrenar soldados en Georgia para ese tipo de intervención urbana. Pueden intentar venderlo como entrenamiento de la paz, pero no lo compro, y no creo que las personas chileas compren. Y no creo que nadie debería comprarlo. Es una travesti. Como ex-uniformado, leal a la Constitución, leal a la Presidente Allende y que nos opusimos al golpe de Estado vayan nuestros saludos para que estos yankees salgan de este suelo. Como marino, como ex-marino, me siento realmente enradiado porque solamente quise ser marino y no un golpista. Hay un componente que poco se ha mencionado, que es la injerencia norteamericana en el golpe de Estado. Injerencia que ha quedado al descubierto en un informe del propio Senado norteamericano que se conoce como informe CHARGE. Desgraciadamente, tenemos muchos familiares nuestros que fueron asesinados y perseguidos por miembros de las Fuerzas Armadas que fueron instruidos y formados en la Escuela de las Américas. Uno de ellos es Miguel Krasnov Marchenko, un criminal que está condenado por muchos años por crímenes de lesa humanidad. Es interesante, ¿no? Que se llamen algo como la Escuela de las Américas y ser tan orgulloso de ello. Pero luego, cuando hubo protestos, se dieron, vamos a cambiar el nombre. ¡Era, eso realmente va a hacer una diferencia! El Instituto de Hemos de la Seguridad y la Coopera, WINSEC. Es el mismo lugar, el mismo curso, el mismo instrucción, el mismo agenda, el mismo shame, aunque tiene un nombre diferente. Y es todavía activo. Y es todavía activo. Y hay soldados chilenos que están siendo grabados y se sienten como son muy especiales. Y, ¿sabes, es como una recompensa ir a América y hacer este tipo de cosas? Me quiero dirigir a aquellos chilenos que están detrás de esos vidrios polarizados y que nos están observando. Ellos son chilenos con uniforme, pero son chilenos igual que nosotros. Están ocultos detrás de esos vidrios polarizados, tal como actuaron ocultos para reprimir y asesinar a nuestro pueblo. Uno se pregunta, ¿por qué no dan la cara? ¿Por qué se ocultan tras esas ventanas? ¿Qué vergüenza tienen que no son capaces de estar frente a nosotros? Que venimos a decirles que no acepten el yugo extranjero. Que no traicionan el juramento de lealtad a la patria que dijeron sostener cuando vistieron ese uniforme. Que traicionan a los héroes de la patria. Que traicionan a la expedición libertadora que nació para liberar a Latinoamérica del yugo extranjero. ¿Por qué ustedes aceptan que soldados extranjeros los vengan a mandonear, los vengan a utilizar para reprimir a nuestro propio pueblo? ¿Por qué no tienen la dignidad los que ahora veo que dan vuelta la cara a pesar de los vidrios polarizados? ¿Los que se ocultan tras la vergüenza? ¿Por qué no son capaces de pararse como hombres, como chilenos, y negarse a que fuerzas extranjeras utilicen nuestro suelo, nuestra patria, para desarrollar las técnicas represivas que buscan evitar que la historia igual avance? Creo que junto con denunciar estas invasiones es ocasión de rendir homenaje a la sangre vertida por miles de hermanos, hermanas, compañeros y compañeras. Esa sangre tiene que frutificar y dar frutos de libertad, de independencia, de justicia. en Chile, en América Latina, en Siria, en Palestina y en todo el mundo. I was outraged. And so I'm really glad to be here today to hold up my sign and say, no, not in my name and not in the name of any conscientious American who wants good and not good. ¡Fuera de Chile, Colombia y Argentina! ¡Fuera los yanquis de América Latina!